Anunció que presentará una demanda civil contra él y su cultura religiosa por facilitar y encubrir abusos sexuales, lo cual podría terminar en pagos de millones de dólares por daños causados. Y sobre el acuerdo entre García y la Fiscalía de California, opina que no era lo que las víctimas esperaban y la justicia estadounidense ha sido más severa con casos similares de personas de la raza blanca.